hola porquitos como están yo soy mary les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy chicos voy a estar hablando bajito porque está durmiendo el porquito bebé así que bueno en este vídeo les traía para contarles más que nada lo que los malos días que he tenido porque encima no sé qué pasa de que empieza a hacer una cosa y me sale mal todo chicos pero todo agarré y me puse a estudiar y presente ustedes saben chicos que presenté los papeles con mis hermanas para poder rendir entre todas en el en este en este curso que queremos hacer y ustedes pueden creer chicos que mis hermanas y les aceptaron los trabajos o sea les aceptaron los papeles y a mí mis papeles tuvieron drama que se yo tuve que esperar como dos semanas para que me arreglaran todo el tema encima una vez que me arreglaron todo como es que se llama no me habilitaban en el en el aula virtual porque acá ahora como estamos en pandemia se rinde virtual así que a esperar otra semana más chicos que me a que me habilitaran encima fue re feo porque mientras esperaba todos los demás iban avanzando de las actividades y yo no las podía hacer dije bueno las voy a hacer en un word en un pdf y las voy a mandar me dijeron no porque no te lo van a aceptar los profesores que se yo yo decía y como quieren que rinda no quiero perder la mesa así que fue llamar todos los días chicos todos los días diciendo ya me habilitaron ya me habilitaron y romper la chota hasta que me dijeron que sí una vez que me dijeron que sí me dijeron ahora tienes que hacer todas las actividades en un solo día porque se te va a cerrar y fue como en un solo día las actividades que todos mis compañeros venían haciendo hacía dos semanas dije bueno a ponerme y me puse todo el día chicos y a terminar las actividades encima después bueno llegó en la entancia evaluativa y nos pusimos con mis hermanos y saben qué chicos yo no sé si es porque estoy despistado estoy miedo por un elefante sé la verdad que agarramos hicimos el examen con mis hermanas y pueden creer que ellas aprobaron con un 6 y a mí me pusieron un 55 50 y fue como porque el mundo me odia porque no puedo sacar una nota decente así que no sé encima el porco me miraba me dice es que sos gorda vos tenés mala suerte y decía a que me esfuerzo a que me esfuerzo la verdad así que bueno mañana me toca rendir otra evaluación que seguramente me va a ir para la mierda no sé para qué me voy a esforzar pero bueno chicos así va mi vida después otra anécdota que les quería contar era de que me quisieron chorrear yo tengo una página que es de venta de artesanías acá en argentina es chiquita la página de chicos vendo una que otra artesanía y agarraron y como es que se me contactaron unos chicos que decían que querían 80 subeniles me decía te lo dejo pagado y ya me decían digo bueno está bien digo yo porque hay gente que me ha hecho así me deja pagado y después viene y los retira no más digo bueno pero para cuando es para diciembre le digo mira me puedes dejar la mitad y la otra mitad cuando se termine el trabajo pero esta persona estaba empecinada en pagarlo ya me decía no 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 te lo voy a pagar ya entonces me llamó la atención que fuera tan insistente de pagarlo porque yo sé que la gente es redes confiada para pagar y más si están pidiendo algo en línea entonces yo yo bueno mira mi modo de hacer las transferencias por mercado pago me dice sí 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 y por mercado pago y le digo bueno le di le pasé mi número de cuenta no es cierto el número de cdu y me dice no no es que yo no sé usar el cdu me dice yo le digo bueno le digo está bien y le mandé mi correo no y me llamó la atención porque agarró y me dice bueno me dice este va a llamar el contador porque esto es de la empresa de una empresa de ipf me dice y la plata se va a sacar para la empresa de la empresa porque queremos hacer una fiesta que se yo y queremos los subeniles para los invitados yo ya me pareció raro y digo el ipf y me van a pedir 80 subeniles encima según money rechata los subeniles porque el money me apoya tanto eso es tan amorosa como el porco entonces agarré y dije bueno digo yo si no hay problema que me llame el contador así que me llamo el contador y me dice no mira me dice esto es una cuestión de seguridad me dice para que usted y yo estemos tranquilos yo necesito su email y su cdu dije bueno no hay problema le pasé mi email y mi cdu me dice ahora le va a llegar un código y usted me tiene que decir me dice cuál es el código y yo digo digo yo qué raro y después me pidió mi número de teléfono y me llegó un código y ahí en mercadopago me decía que ese código no lo tenía que compartir con nadie así que siempre lean los mensajes que les mandan las aplicaciones chico porque les ayuda yo no sabía eso y me dice bueno ahora pásenme ese código que ese código es de seguridad para yo poder dice hacerle la transferencia y me pareció tan raro el método digo no disculpe le digo yo nunca tuve problema que me pasaran transferencia por el cbu no 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 me dice pero es una cuestión de seguridad para nosotros le digo sí pero el código de seguridad que usted me pide es el código de la tarjeta le digo no yo no tengo confianza para pasárselo me dice no pero por favor me dice si esto es para usted y para mí si usted no se preocupe que usted va a recibir su pago y yo decía no mira disculpe le digo prefiero perder la venta que pasar mi código de tarjeta que yo no sé qué y se re ofendió y me dice bueno bueno no hay problema es que tenga un lindo y me colgó y después chico ahí nomás apenas me colgó me bloqueó y fue como que yo dije y le agarré y me quedé mirando y dije ay no no me va a decir que me quisieron esta frente decía yo y fui y le dije al porco y el porco se reasusto me dice le pasaste el número digo no no le he pasado nada porque me dio miedo le digo además mercado pago me mandó un mensaje diciendo que ese código no me lo tiene que pedir nadie le digo ni siquiera ellos me van a pedir ese código entonces me llamó mucho la atención y encima para colmo después de cosas me bloqueó me bloqueó el carajo no me acuerdo que estaba diciendo perdonen chicos es que justo me llamó mi viejo ustedes saben que no falla que empiezo a grabar el video y alguien me llamó no me acuerdo de lo que está diciendo pero chicos no dejen cuando alguien les pida su número de tarjeta o les pida es que sé yo cualquier cosa diciéndole que es un código para ellos verificar y que se yo nunca tienen que pasar ningún código de seguridad ninguna ningún número de tarjeta no tienen que pasar nada chico más que su cv o si alguien les quiere dar dinero solamente en cv no hace falta que le pase el mail ni nada por el estilo porque me estaba explicando acá de que acá en argentina hay muchos que hacen eso de agarrar y que se yo te empiezan a decir que no pueden pasar que esto que aquello que le pase información que y cuando quiere acordar chicos la agarran y te roban la tarjeta y te sacan todo encima le conté a muni y muni me miraba con una cara me dice pero que te pidieron y le dije los souvenirs me dice cuáles souvenirs porque yo hago unos tarritos de cerveza chicos y entonces que son souvenirs o sea re básicos que son para cuando un hombre cumpleaños cosas así y agarró y me dice muni un rechoto me dice lo que te pidió gracias gracias muni bueno ya todo el mundo sabe que se llamaba en esta porque yo yito de menta también se le fue de decirle el nombre así que bueno chicos se llama vanesa para el que no lo sabía igual muni se hace así que si yo y en su instagram tiene el nombre así que no sé qué que se hace la copa hoy ya me olvidó lo que iba así chicos tienen que ser miren yo porque leí realmente lo que me mandó lo que me mandó mercado pago porque si no un chico hubiera caído redondita yo por él muchas veces se agarran de esos chicos de la necesidad de las personas pero yo imagínense chicos tengo ahí al bebocho le tengo que dar algo para morfar entonces es plata chicos y la gente se agarra de eso encima tengo un emprendimiento chiquito chicos ni siquiera ni siquiera vendo para sustentarme un mes o sea como para decir tengo la red plata este yo creo que más que eso agarran así a la gente emprendedora que tiene ansias de vender porque necesita o lo que sea así que chicos por más que les falte es una recomendación chicos no regalen su trabajo por más que les falte tampoco tampoco acepten cualquier tonteras solamente porque necesitan algo ya porque necesitan cobrar ya así que sé que a veces difícil chico porque es más fácil hablar que otra cosa pero bueno espero que mi experiencia les haya servido de algo ya estamos llegando al final del vídeo ese es mi casa chicos y eso es cuando estaba rindiendo no re triste bueno qué sé yo chico en este dibujo me puse el reto de dibujar fondos porque nunca dibujé fondo y bueno voy a tratar de hacer dibujos más así o más elaborados así que bueno espero que les haya gustado chicos gracias por ver mi vídeo hasta el final y si alguno tiene algún con algo alguna neado está igual dejen en los comentarios y entre todos mostríamos chicos y bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo sean felices estén felices i i ah